Yo soy Robles, les voy a presentar una canción, se llama La Envidiosa, espero les agrave, dice más o menos así. Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo, para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro. A los que me aprecian también es hora que estamos pa' todo, y cuando se ocupe, si se ocupa, a Lupe le damos con Toño. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona, según son amigos, pero por la espalda nunca te perdona. Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajada, acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos, ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos. Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido, pero no fue dado bien que me chingaron y no fue un ratito. No estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo, no mal está claro que no soy dejado y aquí estoy al tiro. Ese no era el punto, pero aprovechando y cantando les digo que soy buen amigo, pero también malo si soy enemigo. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona, según son amigos, pero por la espalda nunca te perdona. Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajada, acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Bueno pues ahí quedó, espero que les haya agradado. Para contrataciones o cualquier cosa, el teléfono 449-123-8771 o por Facebook como Iván Vladimir Robles Esparza.